madre mía que locura muy buenas a todos soy aircriss y chavales hasta un nuevo vídeo para hablar del traspaso de derrick rose que sin duda es el traspaso más sonado el movimiento más sonado del verano teniendo en cuenta que todavía está el draft por medio todavía no ha sido el draft y tenemos una agencia libre muy porque muy interesante así que vamos a ver el traspaso la verdad que me ha hecho mucha gracia porque me he enterado por vosotros por el del del traspaso más que de las noticias de repente empezó a entrarme un montón de notificaciones al móvil se me apretó de verdad las menciones en twitter y no era por otra cosa que por el traspaso de eric rose me conocen muy bien sabéis que chicago bullse en mi franquicia en mi equipo de siempre y de rick rose en mi jugador favorito actual entonces no hace falta mucho más se me ha apretado las notificaciones y me entra por vosotros así que se marcha a los niños knicks derrick rose por josé manuel calderón jerry and grant y robin lópez la situación chicago bullse es clara no clasificarse para el playoff ha sido un fracaso absoluto en la franquicia y han decidido empezar de cero hacer como por ejemplo ha hecho portland ha hecho boston celtic se ha hecho los lakers por poner ejemplos y más recientes no la neve es así cuando un proyecto no funciona en x años ya sean cuatro o cinco o seis años siempre esto no funciona se tira y se empieza de cero eso es así en este caso parece que chicago bullse quiere empezar de cero con jimmy valer como jugador franquicia por eso se ha desprendido de rick rose mandándolo a new york knicks los niños knicks con esto qué pasa pues consiguen a un base que puede funcionar o no no se hipotecan porque son 21 millones de dólares pero solamente un año de contrato entonces qué pasa que si sale bien ole lo renuevan que no pues no pasa nada acaba contrato y recuperan ese margen ese espacio salarial para poder fichar a gente libre así que el movimiento es bastante aceptado por parte de niños knicks y los chicago bullse pues bueno consiguen a robin lópez que en realidad hace que se hipotequen los chicago bullse porque son tres años son 40 millones pero bueno es un tío trabajador y que bueno teniendo en cuenta que pago gasol y jackie noa prácticamente casi 100% seguro no continúan en chicago bullse agencias ejerce la opción de ser agentes libres pues entonces propios lópez viene muy bien para tener por un pibón que sea trabajador y que haga ese trabajo sucio porque robin lópez no es un jugador ofensivo para nada aparte conseguimos a josé manuel calderón que al igual que denis rose en este caso no nos hipoteca para nada porque son siete millones y un año si funciona bien lo renovamos si no pues no pasaría nada con este movimiento chicago busca que josé manuel calderón sea el que reparta el juego ya que se adapta al perfil que más busca fred joiver un base que mueva el balón y que juegue para jimmy balder yo digo todo esto se acaba de empezar el verano ni siquiera sea todavía el draft y todavía tenemos un mercado larguísimo un verano larguísimo de agencia libre que habrá que ver porque lo más seguro es que esto no sea el único movimiento de los chicago bulls pero a priori deja de tener este movimiento que acabo de comentar no que chicago empieza de cero y apuesta por la juventud tenemos a nicola mirotti que es un jugador junto con tony snell y bobby portis chicago deposita el futuro en ellos y espera que den ese paso hacia adelante no que ganen protagonismo desde luego no van a tener una mejor oportunidad sinceramente le deseo la mejor de las suertes a derrick rose en nueva york allí conquista por fin y si carmelo anthony que las lesiones le respeten ojalá se recupera mejor versión de derrick rose porque como ya dicho antes es mi jugador preferido me gustaría que le vaya lo mejor posible siendo realista y lógicamente me hubiera gustado que chicago no hubiera apostado por desprenderse de derrick rose que verá confiado en él y que hubiera sido por así decirlo pues el jordan no en el sentido de un jugador franquicia que se quede toda la vida allí como un kobe bryan no un jugador que se queda allí para siempre pero la neve es así es un mercado y cuando algo no funciona así que habrá que estar atentos chicos porque ya os digo esto solamente es el inicio acaba de empezar el verano la agencia libre cuidado porque hay muchos jugadores muy interesantes así que nada chicos pero vuestros comentarios para ser vuestra opinión con este movimiento que opináis se acierta chicago se acierta nueva york si no acierta ninguno de los dos no sé me gustaría ser vuestra opinión sobre sobre este tema sobre este traspaso y tener en cuenta que chicago tiene el puesto número 14 en el draft que eso también va a permitir rejuvenecer un poquito más a la plantilla hubiera molado mucho que hubiera sido por lo menos un pick top 10 no pero pero bueno vamos a hacerle número 14 no está mal muchas veces salen jugadores en esas posiciones bastante bueno incluso a veces mejores que los top 10 no nunca se sabe si no miran margasol segunda ronda y fija lo bueno que salió humano y un obli no entre otros ejemplos así que bueno chicos si os ha gustado el vídeo espero vuestro me gusta lo dicho pero vuestros comentarios para saber qué os ha parecido este traspaso y nos vemos en el siguiente vídeo chavales hasta la próxima